El hombre cuando es bonito, es demasiado delicado. No se esfuerza por nosotras, quieren todo regalado. Unos de arreglarse tanto, resultan amanerados. Otros por tener buen cuerpo, se creen privilegiados. Tienen de a varias mujeres, y a todos han engañado. En cambio los hombres feos, son fieles y dedicados. Si usted quiere comprobar, amiga, lo que ha escuchado, enamórese de un feo que lo bueno está guardado. Así sabrá disfrutar de un amor apasionado, sin tener que preocuparse de que otra lo haya mirado. Los feos son querendones, trabajadores y honrados. Y en cuestiones de platita, hay un hecho confirmado, que el hombre bonito al feo, siempre le pide prestado.